¿Qué tal amigos televidentes? Comenzamos un programa más de De la mano tu guía familiar. La verdad es que me siento muy feliz de llegar semana a semana a todos sus hogares. Y quiero darles por adelantado un agradecimiento muy especial por recibirnos semana a semana como es debido aquí en su programa De La Mano como ya lo hemos dicho, tu guía familiar. Y como estamos hablando de guía familiar hoy tenemos fabulosas sorpresas. Tenemos manualidades Roberto Peláez como siempre nos trae exquisiteces y no se queda atrás María Fernanda Luna. Pero al momento, llegó el momento de anunciar algo muy esperado por muchos. Bueno, sobre todo por el equipo de Multivisión. La inauguración del nuevo la nueva sucursal de Pollos Piolín ubicada en la avenida Quito y Emilio Estrada. Nosotros le vamos a traer en unos en unas notitas después lo que va a ser la inauguración de esta nueva sucursal. Pero no los aburro más y empecemos con el programa porque Lucy tiene a una invitada muy especial. Es una fiel televidente también. Ella fue colaboradora nuestra y es Barbarita Ordinola Lucy. Bienvenidas, chicas. Hola. Ya comienza bienvenida, chafo. Buenas tardes. Gracias, amigos de la gente por estar aquí y por dejarnos entrar a sus hogares por la vida de la pantalla. Bueno, ¿ustedes no van a copiar? Bueno, Barbarita, bienvenida. Una fiel televidente y ella nos va a enseñar todas sus habilidades que ella tiene en sus manos y hace cosas maravillosas. Así que, Barbarita, bienvenida. Empecemos. Empezamos y antes que nada quiero agradecerle a todos mis amigos que me han llamado que por qué no estoy y por aquí estoy de nuevo. ¿Sabes? Sí. Bueno, esta vez vamos a hacer tenemos muchas opciones. Aquí les presento una bombonera, mire, esto es una... Oiga, pero esta bombonera... Oiga, ¿aquí cuántos bombones nos entran? Un, bastantísimo. ¿Qué es que esta bombonera? Pero lleno de bombones. Ese es como para César. No le conviene, no le conviene mucho, mucho bombones. ¿Por qué no le conviene mucho? ¿Por qué? Es que nosotros le decimos. ¿Sabes cómo le decimos a César? ¿Qué no se ve? No. Pante dulce. Ah, sí, ya me la sabía. Y el pancito de dulce. Sí. Tenemos muchas opciones, mire. Ahora ya se... Como... O sea, en esta temporada de Navidad hay muchos niños de cumpleaños, Entonces tenemos para las matines, mire. Todo con ahora con motivos navideños. Qué linda, mire. De pronto para adornar Nuestro lugar es las botas, los lazos para los arbolitos. Bueno. Y esta vez vamos a... Estamos reciclando, mire. Esto es una caja de zapatos. A ver. Déjenme enseñarle ahí la camisita que se ve bonita que sí entra bastante escaramilita. A ver, ahora sí. Vamos a reciclar. A veces no tenemos en qué mandar nuestros obsequios para navideños. Entonces vamos a hacer... Mire, yo ya les he adelantado con spray dorado la parte de adentro pintada, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer es simplemente con cartulina corrugada tornasol. Vamos a coger los moldes ya de... Porque aquí es facilito. El molde de aquí es lo más fácil. Usted coge el entregado previamente cortado con nuestra pistola de silicón. Vamos. Lo vamos recubriendo. Sí, nada más. Esto es facilito, ve. Esto es, pero... Y claro, los colores típicos navideños, ¿verdad? Sí, típicos navideños porque estamos próximas a la temporada, ¿no? Entonces, miren, lo que hacemos es rapidito, ve. Esto es cosa de... Minutitos. Minutitos. Solamente. Entonces ya... Sumamente fácil, ¿verdad? Para salir de la rutina de las floritas de papel regalo porque ya a veces, a veces no... No... No lo mismo, lo mismo ya cansa, ¿no? Claro, y como que a veces le queda igual. Sí. Recibe su regalo y le queda la cajita que puede poner cualquier utensil. Nosotros siempre necesitamos cualquier cosa. Y súper fácil, ¿ve? Con spray y lo podemos igual... El spray lo podemos ocupar en varias cosas. Sí, uy, el spray es útil para todo. Súper útil. Entonces, miren, nos hemos cubierto la parte de aquí de los costados. Entonces ya para cerrarnos... Vamos a cubrir la misma... La misma tapa de aquí nos sirve para la parte de acá. Al menos, ¿cuánto necesitaríamos? ¿Qué sé yo? ¿Medio pliego? Un pliego, sí. Un pliego, sí. Un pliego porque... Tenemos que cubrirlo todo, ¿no es cierto? La magia de lo que es la pistola de silicón, ¿no? Sí, eso es la magia. Es súper fácil. Se quedan ya los trabajos listecitos. Listecitos, ¿ve? Lo que cogemos es... Pegamos. Y como nos queda este contorno de aquí, igual, ya hemos cogido el molde. Pegamos. Pegamos. Entonces, hay personas que les gusta que le den cosas novedosas. Entonces, lo que cogemos... Esto de aquí nos sirve para poner nuestras joyas. Muy sencillo. Y lo podemos hacer... Oiga, ¿sabe qué? Peguán, yo les voy a dar otra idea. Podemos utilizar cualquier tipo de repostero y podemos ya arreglar la cocina navideña. ¿Qué te parece, Diana? Exacto. Me parece muy interesante. Y nos pregunta, Barbarita, también podemos jugar con los colores, ¿verdad? Claro. Ahí, mire, hay entornadores, hay en rotados, en rojos, en plateado. Eso es... Podemos hacer unas combinaciones medias estrambóticas y también se vería muy bien, ¿verdad? Sí. Ahora lo complementamos, mire. Esta es la cajita, ¿no es cierto? Como nos quedan partes, nos quedan partes que no las podemos cerrar. Entonces, yo le he traído cordones, ¿no es cierto? Estos cordones lo que vamos a coger es esto, ¿ves? Vamos en los filos. En la parte que no ha sido cubierta. Sí, exactamente. Cogemos y ponemos aquí, ¿ves? Para darle un mejor acabado. Exactamente. Qué bien, ¿no? Yo creo que vamos a tener que... Yo creo que igual, esto es para que nuestras amigas televidentes y amigos televidentes que tienen muchas habilidades en las manos y lo quieren demostrar, simplemente vengan y acercan de aquí a la dirección de multivisión y dicen, yo sé hacer tal cosa, ven, traigan, exponen su trabajo y de una u otra manera se puede hacer un pequeño negocio. Claro que sí. Porque hay muchas personas que saben hacer maravillas, muchas personas que saben bordar, saber reír, y ahora en época de Navidad que todo el año todo el negocio va a ir mal. Claro, si sus propias microempresas pueden armar, ¿verdad, César? Sí. Sí, les cuento que estoy estudiando los cursos de arreglos navideños los días sábados vamos a empezar esta semana en la calle Luis de Agustín, en Chile, como ya saben mi vecino. No ve, no ve, no ve. Ya está, ya está ahí. Se anuncia. Me parece bien, aprovecha la oportunidad. Sí. Entonces, mire, es algo muy sencillo. Fácil de hacer, económico. Fácil de hacer. Uy, sí. Aquí ve. Entonces, aquí ve, ya les traje una vez el lacito navideño que esto es muy fácil que en el próximo programa vamos a enseñar a hacer los lazos navideños que se ve para el arbolito, para la entrada de la casa, para cualquier adorno, ¿no? Eso lo ponemos aquí, ¿ve? Eso también detallitos también lo suelen vender. Sí. Los pinchos, el pincho aquí. Como es navideño, vamos. Vamos a ver todo navideño. Sí. ¿Y cuántas veces justo lo puede hacer un solo color? Porque ahorita están todos los colores que es fucsia, que es turquesa. Claro. Y le da el toque simplemente a lo que es navideño. Y ya está nuestra cajita, ¿ves? ¿Y eso fue todo? Eso fue todo. Y anda de mí para ti. Ay. Gracias. Ángel. Me encantó. Yo también, ¿ves? Ahora es para los coctelitos, miren, ya se utilizan, se utilizan los vasitos ya decoraditos y todo. Ya tenemos los para los cocteles, ¿ves? A ver, vamos a ver. Que son para poner nuestros pinchos. A ver, Cecita, miren, de mí para ti. Para un coctelito. Pero ya mismo me dicen, no, pero démelo yendo. ¿Verdad? Como siempre. Salud, salud. Salud, César, salud. Regalita, salud. Exacto. Gracias, Barbarita. Súper fácil. Y aquí, ya está aquí. Yo me llevo esta bombonera de aquí y listo. Bueno, tenemos el regalito. Navide, ya vive las pascuas. Claro que sí. Con eso nos vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos con más. Se dé la mano. Somos tres en tu cama. Tres, morena mía. Y el cuarto viene después. Cinco tus continentes, seis las medias faenas. De mis medios calientes. Sigo contando ahorita. Bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Montena mía. Siete son los pecados cometidos. Suman ocho conmigo. Bueno. No es.